¿Cuál es la oportunidad de compartir con el Mati? Con mucha experiencia, que son referentes para el club y si llegasen a estar acá, en el caso de Mati y de Pepe que tú lograste mencionar, obviamente que sería muy positivo para nosotros los jóvenes, para la gente que es hincha de la U, que son jugadores ellos muy importantes en el club, como dije antes, que han conseguido cosas muy importantes, títulos que son identificados con el club, pero desafortunadamente, te vuelvo a repetir, eso no pasa por nosotros los jugadores, sino ya por dirigencia, pero sí en lo personal sería muy grato tenerlos de compañero.